Bueno, esta es una actividad que se llevó a cabo con distintos colegios durante todo el año. Tu palabra vale, tiene el nombre y el eslogan de esta actividad, en la cual lo que se intentaba es generar espacios de participación juvenil en distintos temas a nivel de nuestras realidades sociales. Entonces la participación en cuanto a qué se siente, qué se piensa, cómo de pronto uno puede fundamentar un punto de vista, cómo ve determinadas realidades sociales, qué propuestas se hacen, cómo debatimos y respetar estas diferencias también para una construcción colectiva sobre lo que es una realidad para todos. El objetivo es justamente incluir a los jóvenes en lo que es la participación social, posibilitar también las propuestas y actividades desde la misma juventud y a la vez posibilitar distintos puntos de vista ante una problemática que es común. El Celebrarte Juventud apunta que además de lo importante que tiene la palabra en temas sociales y de participación y de protagonismo, lo que cada institución y colegio sentía que podía aportar, lo más valioso. Y esto tiene que ver con el arte, entonces las habilidades sociales, cognitivas, que tienen que ver con recursos simbólicos, poner, digamos, en una apuesta en común para compartir entre todas las instituciones. Y bueno, y esto creo que tiene que ver con ser joven, ¿no? Ser joven a nivel de proponer, de cambiar, de transformar, la fuerza, y bueno, y esto, poder compartirlo realmente es una actividad hermosa. ¿Cuántos colegios están participando del Parlamento? De este cierre están participando 10 instituciones, el 11 de septiembre, América Latina, Liceo, EADET, en la cual, bueno, todo lo que tiene que ver con no solamente zona sureste, sino también colegios de la zona norte. Y en este punto, este Celebrarte está en las 10 instituciones formando parte. Pero se ha trabajado también con otros colegios, por lo cual también la idea es poder sumar, en la cual el mismo director de las instituciones lo planteó recién, es muy importante el poder estudiar, pero también es importante el que no es necesario descuidar el estudio, sino justamente cuán importante es desarrollar otras habilidades que nos hace a nosotros como seres humanos, nos hace la integridad también de nosotros como ciudadanos, y posibilitar en que todo esto es importante. A veces uno dice, no, la política no es algo interesante, nos hace y nos involucra todo, entonces darle la participación a los jóvenes para pensar, para discernir, para proponer y para respetar también las diferencias, hace también a los buenos ciudadanos que todos queremos ser.